Cursos de verano gratuitos para alrededor de 1,200 niños y adolescentes impartirá el DIF Zapopan a partir del 18 de este mes y hasta el 12 de agosto, tiempo en el que se impartirán talleres de pintura, música, teatro y actividades diversas que fomenten el desarrollo artístico, juegos y actividades que lleven a cabo el desarrollo de los valores universales, activación y deportes, de trabajo en equipo y la colaboración mutua, además de una visita a la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola. Escuchemos a la directora de programas del DIF Zapopan, Diana Vargas. Los cursos de verano van a trabajar bajo el eje de promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además del tema de cultura de paz. Los cursos de verano se van a impartir desde el día 18 de julio al día 12 de agosto, son cuatro semanas en las que se estará trabajando en actividades lúdicas, actividades recreativas, actividades formativas y actividades deportivas. Colabora con nosotros el Instituto de la Cultura, colabora el Comú de Zapopan y la dirección de recreación. Los requisitos para ingresar a los talleres son ser usuario del sistema DIF Zapopan y que acudan a inscribirse. Aclaró Diana Vargas que el cupo es limitado a 30 niños o adolescentes por centro comunitario. Por la mañana, de 10 de la mañana a 1.30 están dirigidas a niñas y niños de entre los 6 y los 11 años de edad, en el turno vespertino a partir de las 5 de la tarde, para adolescentes entre los 12 y los 17 años. Se estarán impartiendo los cursos de verano en cinco zonas. Estas cinco zonas implican 12 centros de desarrollo comunitario, en la zona sur, Santana Tepetitlán, Agua Blanca, Arenales Tapatíos y Miramar, en la zona de Tezistán, Santa Lucía y Jardines de Nuevo México, en la zona de Arco Primavera, San Juan de Ocotán y en la zona norte, en Lomas de Tabachines, Unidad Tabachines, Parques del Auditorio, Villas de Guadalupe y Vista Hermosa. Cualquier informe requerido puede proporcionarse en el teléfono 3836-3444 a la extensión 5429 de la sección de protección a la niñez y adolescencia. Señal informativa, Rodolfo Chávez Calderón.